Dibujando en mi piel Corazones sin color Tus ojos y labios Los dibujo en vapor Recordarte, recordarte Sin poder recrear ese momento Poder tocarte y besarte Son deseos que se lleve el viento Me voy A curar tan fácilmente Esta vez Si yo hago todo, todo, todo Solo soy alguien aquí Que en silencio te ama Que sufre por dentro Y por fuera callar Recordarte, recordarte Sin poder recrear ese momento Extrañarte y desearte Sin deseos que se come el viento Me voy A curar tan fácilmente Esta vez Se he llevado todo, todo, todo Y por fuera callar A curar tan fácilmente Esta vez Es que se lleve el viento Y por fuera callar Yo no quiero una cosa Esas amorosas que pretenden que escribísima Y por fuera callar Y por fuera callar Y por fuera callar Haciendo una cosa Tan facilmente esta vez Se lleva de todo, todo, todo A curar tan facilmente esta vez Se lleva de todo, todo, todo A curar tan facilmente esta vez